Pedro Páramo es una de las novelas más estudiadas de la literatura mexicana. El libro fue escrito en 1955 por uno de los más enigmáticos escritores de nuestra lengua, Juan Rulfo. El autor solo escribió dos libros memorables. Por este motivo no era raro que en las entrevistas los reporteros le preguntaran Maestro Rulfo, Maestro Rulfo, ¿por qué no hace más novelas? Y Rulfo contestaba, ¿por qué ya se murió la señora que me las contaba? El escritor pertenece a una generación de ruptura y entre otras cosas también fue fotógrafo y guionista de cine. El narrador mexicano se inclinó por la perfección. Sus libros pasarán a la posteridad como clásicos de la literatura mexicana. Su primera obra es El llano en llamas, Un libro de cuentos que muestra la condición desigual dejada por la revolución y el ambiente árido, desértico, que transmite a través de un lenguaje seco pero contundente. Parco, característico del mexicano de provincia de los años 50's. Recordemos que Rulfo es oriundo de Sayula, un municipio de Jalisco. La novela Pedro Páramo se desarrolla en Comala, un pueblito que se encuentra en Colima y Colinda con Zapotlán. El inicio es un regalo, una frase inolvidable. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertes. En ese momento comienza la aventura de Juan Preciado, la búsqueda de su padre. La novela transcurre en un tiempo múltiple. Si observamos la novela desde arriba, podríamos ver que el tiempo está expandido en todas direcciones. El tiempo del sueño, de la muerte. La búsqueda por encontrar sus raíces llevan al joven a descubrir su génesis a través de personajes memorables como Eduviges o Fulgor, quienes abren un abanico de posibilidades relatando la vida de Pedro Páramo, su debilidad por las mujeres, la violencia y sus abusos cometidos en el pueblo de Comala. Podemos ver la importancia que Rulfo le da a los personajes femeninos, desde la madre, quien invita a Juan Preciado a la aventura, hasta Susana San Juan, quien es la perdición del propio Pedro Páramo. Rulfo mezcla la magia que existe en el fantasmagórico imaginario popular mexicano. En la novela, fondo y forma se encuentran para formar una de las mejores obras del siglo XX. Si te quieres enterar de lo que le pasó a Juan Preciado en Comala, tienes que leer esta novela, pero no dejes de poner atención en la estructura, en la oralidad y en el misterio de la misma.